¡Eso! ¡Eso! ¡Espero! ¡Avari到 place a ver! ¡A Michael! Mira, ¿por qué se la das? Mira, está abriendo tu hermano. No hace por nada, pues. Pero, pero, pero. La cabeza, la cabeza. ¿Es que te la dio antes que yo? O sea, va, que le dejes el abrazo. O sea, va, que le dejes el abrazo. O sea, ¿qué te pasa? Ariel, mira, mira. Esta vez que brinda él. O sea, no te dejes salir, no te dejes salir. Ay, no, porque aquí no, es el que terminó. O sea, ni en los dos, no. Ay, Alberto, quiero salir. Es mi dedo de gracia. ¡Ah! Listo, se acabó.